...celebran la independencia de México junto a sus familiares. Se siente uno muy en México, como se dice, tenemos la comida tradicional que a nosotros nos gusta, la familia de los niños se divierten, aprenden, nuevas culturas que ellos ni conocen en la realidad. En este evento tienen distintos y deliciosos platillos que acompañan al tradicional grito, porque así celebran su independencia a los mexicanos, con panza y llena y corazón feliz. Y para prueba, según dice Ronaldo Arce, quien llegó a vender tacos, las tortillas casi se le agotan. Para preparar el tradicional taco mexicano que indica, es fácil de preparar, pero bastante rico. Tiene la tortilla, la carne que prefieres y sobolla y cilantro. Así nomás. Y es que la comida no fue el único motivo para llegar a celebrar la independencia, pues madres de familia aseguran que este fue un momento de aprendizaje para sus hijos. Danza, música de México, queso más bonito. Y los que escuchamos, que nunca pasa de moda. Las celebraciones de la independencia de México no solamente se llevarán a cabo aquí, en el área de Bowlingbrook, pero también mañana, en el área precisamente de Cicero, donde estará el equipo de Noticiero Telemundo Chicago, para que juntos demos el grito de dolores. Soy Jorge de Santiago.